Bienvenidos que tal como les va saludo desde acá desde sin dolor no hay victoria en MLB mobile gamer les quiero saludar y especialmente dar un abrazo a todos nuestros recurrentes amigos que se juntan a ver el juego de la pelotita y la bola un abrazo a todos ustedes también que están recién enganchándose con la serie y están dándose cuenta que nuestro equipo está empezando a progresar así que desde aquí les mando un abrazo les pido a todos que se puedan suscribir a quienes son nuevos que le den a la campanita y un like porque nos sirve de mucho siempre recuérdense que hay una persona detrás de la pantalla y que les está apoyando ustedes en estos tiempos y también necesito su apoyo un abrazo a la distancia y vamos a lo que nos importa vamos al juego ¿Qué tal les irá a los Atlánticos hoy día? Hace dos capítulos atrás tuvimos una victoria aplastante un comeback asombroso hoy día queremos repetir queremos repetir otra victoria el partido pasado fue victoria contra los Orioles esperemos lograr también otra victoria y viene Trix el lanzador que está lanzando hoy día inmediatamente le vacatean ahí Grosman impide que vaya a primera viene Bromby este hombre es peligroso ya notó un home run el partido pasado y ahora se logra un double play genial los Atléticos en la defensa viene Buford Dix lanza por contacto y la pelota sirve si señores Laureano la rescata nos vamos a la baja de la primera a batear Gausman viene contra Robby Grosman y lleva cinco partidas a la tanda home run vamos a ver qué tal le va ahora dos foul, un strike otro foul y se manda un elevado Gausman hay señor el primero Gausman viene Mati Olsen buen hit si señores fue hit se queda en primera los seis están empezando a tomar buenos números solamente tienen que seguir empujando hablando de empujar Chapman empuja a Olsen a primera y viene Piscotti viene Piscotti horrible lo de Piscotti señores otra vez vio la señal del entrenador ahí que le dijo matea 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 lamentablemente nos quedamos en cero y nos vamos a la segunda entrada alta de la segunda lanza Trix primer strike lanza la esquina baja izquierda y se va a volar bien visto ahí por el señor el señor Santander lanzamiento de nuevo otra bola Santander piensa que está salvado veamos si es cierto o le da la bola le dio la bola y espectacular ahí el bote pasa a primera fácilmente y hay hombre en primera y nerdy hub no quieren repetir lo que sucedió hace un partido atrás pero lamentablemente los seis defensivamente están mejorando primer out y un strike enorme ahí de tricks no lo vio venir ahora si batea y la estela lo mina en primera con ayuda de Alonso viene Nelson Cruz los seis jugando por el segundo partido consecutivo para ganarlo y me lo trae ya esto ya no es casualidad señores no es casualidad que este equipo esté demostrando lo que está demostrando con la calidad de plantel el presupuesto limitado nos cortaron el confort están por cortarnos la luz y aún así estamos con posibilidades de campeonato ustedes sabían que estadísticamente hay 90 partidos que se pueden perder y aún así se puede ir a post temporada exactamente entonces vamos a apostar por esos 90 partidos perdidos y tratar de ganar los siguientes hay que llegar a la post temporada hay que lograr el campeonato vamos nos vamos a la tercera perdón a la segunda baja hoy señor que estoy diciendo disculpenme estoy comiendo mal me están olvidando las cosas ya pennington eliminado en primera no me fijé ni siquiera que fue eliminado está todo mal da todo el lote hay que concentrarse otra vez pennington vamos pennington pennington y se puso en primera gran batazo tiene la orígeno segundo fall de la orígeno le tienen miedo ahí que se vaya a arrancar otro fall de la oriana pennington no te va a arrancar se va a quedar ahí puede haber otra en segunda si señores y salvado en primera viene Tommy la estela y Gaussman tiene que empezar a hacer peso y no van a aprovecharse de él la estela ahí con dos strikes y fácil a la mano de Bromby le mantiene el cero tiene tricks va a lanzar y es el primer home run para los orioles de Baltimore en la tercera abriendo la tercera entrada respira calma todavía estamos recién partiendo el partido Núñez al bateo el primer strike ha sido marcado se viene un batazo hacia la derecha trata de ir a segunda no puede ser rápidamente bloqueado por la estela viene Cisco otra vez los atléticos remando contra la corriente al igual que los salmones nadando contra la corriente también que difícil y otra vez quieren robarse la base no señores hay defensa viene el lanzamiento de tricks batazo recibe pennington y si señores segundo out viene Alberto por ese batazo Sixth Lanza viene para Chapman y si señores out en primera se mantiene la constante pero va perdiendo uno cero los seis viene Stephen Borg pasa el primer la primera bola ahora se canta el primer strike viene el otro lanzamiento otro strike otro strike Stephen Borg todavía no le voy a dar la bola ahora se va de foul se pega suave y se va el out en primera recuerden suscribirse chicos y chicas recuerden darle la campanita y ese like generoso que nos sirve tanto un abrazo a todos y mientras hacíamos nuestros avisos comerciales subimos otro ahora viene otro podrá hacer hit y si fue hit se puso en primera vamos a ir viene Chapman Gautman ahí un poco nervioso pero igual lanza un strike a la zona baja viene el segundo lanzamiento y no señores no fue hit no fue nada viene Brumbi lanzamiento de tricks hola segundo lanzamiento batazo que se va de foul tercer lanzamiento viene el batazo llegará Laureano no señores y fue hit tiene Viewport cuidado con el siguiente lanzamiento hubo un strike ay 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 acaban de darse cuenta de lo que sucedió se acaba de cansar nuestro lanzador y mejor evitemos problemas cambiémoslo por el lanzador que viene a continuación y ven Scribner vamos a ver que tal fue el lanzamiento saca inmediatamente el primer strike viene el siguiente lanzamiento y se va afuera muy bien excelente los seis Santander al bateo se viene el siguiente lanzamiento el catar funciona perfectamente se viene el force team abajo para contacto y señores si señores si señores no está jugando muy bien los seis perdiendo si están jugando bien y eso es lo que importa los resultados van llegando por sí solos y Broomby mira haciéndose el leso como que aquí no pasa la cosa como que nadie se va a dar cuenta que estoy escondido acá hay que evitar que se ponga en segundo el crimen trata de meter ahí lanzamiento potente engañar ahí a Hawk imposible tiene los ojos bien abiertos último lanzamiento y si señores espectacular notable strikeout nos vamos a la cuarta Piscotti corto y lamentablemente las manos de Broomby viene John del Alonso que está en deuda la gente se lo hace saber le pide bate un jorron pero todavía no ha pasado y tampoco será hasta la ocasión un elevado fácil eliminado por el jardinero izquierdo viene Pennington Pennington será hit será hit será hit será hit y fue hit si señores se pone en primera se pone en primera y viene Ramón vamos Ramón vamos Ramón vamos Ramón 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 que pasó que pasó Ramón bueno quinta partido más apretado que traje de torero este partido está tan apretado y duro como un traje de torero como una tapa de submarino señores de más apretado que la mayonesa del supermercado y está más duro que falta de supermercado aguacate de supermercado para nuestros amigos de latinoamérica y para todos los amigos de Estados Unidos el avocado del supermercado el avocado del supermercado a ver si entienden la broma para que vean lo duro que hacía este partido no olviden suscribirse chicos y chicas denos un like comenten lo que les pareció responderemos todas sus dudas eso no lo duden hasta las quejas las respondo no me acuerdo de eso respondo todo no me pongo a pelear pero si contesto y mientras estábamos conversando Scribner tiene el conteo completo ay le da base por rola esto tenía que haber sido diferente pero no fue no importa estamos con vida todavía 1 a 0 primer lanzamiento ella si tenía que haber sido un extraño no te vayas quédate aquí te tengo con tapito segundo lanzamiento Núñez y si señores rayó todo lo que decía el lanzamiento y otra vez otro robo y no señores hay otro out excelente en la quinta Núñez contra Scribner batazo y perdón Piscotti rescata y nos vamos a la quinta a la baja de la quinta viene Tommy de la estela y Gaussman está sacando la labor está sacando la labor y esto es peligroso vamos a la quinta y no ha podido avanzar señores señoritas señores caballeros abuelitas y abuelitos cachorros cachorritos gatitos presten atención porque este partido está demasiado arretado y Stephen Bock no puede agarrar la bola y está lanzando muy bien este hombre Gaussman definitivamente nadie lo puede parar la concentración viene Robbie Grossman y Robbie no sé por qué se me ocurrió decir que lleva una racha de cinco de cinco partidos llevando home runs pero bueno en este canal no creemos en las supersticiones porque no existen no creemos ni en la mala suerte ni en los malos agüeros solamente en la falta de entrenamiento y en la panza del entrenador que eso definitivamente está y hablando de eso Chapman recoge la bola primera out y Scribner lanzando también impecable Dalbert home run estado tranquilo situaciones de peligro pero no tantas partido muy parejo fácil para Biscotti y viene ahí Brumbi peligro peligro vivo hola se viene el batazo y fácil para Robbie Grossman y nos vamos a la baja de la sexta enfilando carril para llegar a la meta y Olson Olson le devuelve la vida a los seis descuento si uno a uno tiene descuento estamos en empate los seis se ponen empatados a uno y viene Chapman batazo al centro un elevado si señores un elevado no fue lo que queríamos definitivamente no pero todavía estamos ahí en la pelea viene Biscotti bola bola uy esa era bola y Biscotti 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 home run 2 a 1 este equipo sorprende John Del Alonso Biscotti sigue lanzando me dolió más a mí que a ti te lo aseguro John Del Alonso toda la gente le tiene buena es un buen muchacho quiere mucho a su madre y a su padre pero no sé qué pasa que no quiere funcionar y se acaba de equivocar Pennington y nos vamos a la séptima partida que se está haciendo largo vamos a tratar de avanzar un poco para ver qué tal nos va que no se nos arranquen que no se nos arranquen tenemos que ganar segundo lanzamiento espectacular de Scribner ahí cómo se comió ese lanzamiento viewport viewport tiene la bola ahí viene el cutter entrará perfecto ahí pitch to contact y señores out viene Santander va a lanzar Scribner de nuevo lanzamiento para contacto y se va out tiene Audrey Huff tiene de nuevo un cutter hola por cima abajo batazo chamón Auden primera y nos vamos a la séptima y los seis se ponen arriba dos a uno podrán seguir sumando carreras uy lo que podría haber sido un tremendo ágil le falta a Laureano un pelito viene Tommy la Estela Paul se van directamente las mandas de Villar tiene Stephen Bob tiene Stephen Paul ahora sí un hit tremendo hacia el jardín izquierdo se pone en primera y los orioles se asustan viene Robbie Grossman vamos Robbie Paul vamos Robbie sí 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 doble de nuevo Tom Rob número 10 para Robbie Grossman 4 a 1 cambio de lanzador llegó Fry Orson ahora se pone en primera y siguen los seis mandando en su cancha viene Chapman Chapman con la ocasión tiene a Orson en primera ¿podrá? ouch que lanzamiento más justo ahí de Fry estamos en la séptima Paul dos strikes una bola señoras y señores se va se va se va se va se va a las manos de Santander y se termina en la séptima viene la octava esto está de muerte los orioles perdiendo por tres y como habíamos hablado al principio los seis quieren más victorias hay que salir del pozo estamos ahí en carrera todavía a seis del primero vamos primer out viene Villar por el segundo batazo segundo lanzamiento perdón batazo fácil ahí para Pennington que no se le caiga no se le cayó salvado segundo out viene Núñez y a diferencia de los otros partidos solamente hemos funcionado con dos pitcher este llama mucho la atención estamos hablando de eficacia miren ahora ya no corren la primera ya no corren la segunda pero no hay que intentarnos señores no hay que intentarnos vamos con calma y vamos a cerrar ya esto hay que empezar a llamarlo victoria ya viene casilla strike el cambio de velocidad se va de foul no señores aquí no se va nadie a largo y si sí señores estamos cerca de la segunda victoria consecutiva patazo de briscotti no no quiso vamos 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 viene Yonder Alonso Paul vamos Yonder hola vamos Yonder Paul me va a poner a llorar Yonder todavía no puede pero la afición lo quiere así que seguirá con el apoyo y la confianza del técnico como se dice por acá hola una bola y un strike que se fue de foul patazo genial ahí va a correr va a llegar y llegó Pelnington poniéndole corazón a esa jugada en el Ramón se va de foul strike foul vamos Ramón foul mordido el lanzamiento podría haber sido pero no fue y llegamos a la novena nuestro closer se pone a lanzar viene Cisco primer strike se viene segundo lanzamiento genial strike tercer lanzamiento lanza casilla patazo se pone en primera Cisco viene Alberto este hombre es el que sabe hay que tener mucho cuidado con él por si acaso que no se nos vaya el Cisco no queremos que se aumente las carreras strike a dos outs de la victoria casilla elimina otro con un strikeout lanzamiento perfecto señores y Beneview Ford primer lanzamiento strike segundo lanzamiento bola y Cisco quédate quieto no te arranques no te vayas quédate ahí te quedemos en primera batazo por el centro viene el riesgo viene el riesgo si señores va a llegar y llegó descuentan los orioles cuatro a dos a un out casilla no se mueve del montículo a un out primer strike en segundo lanzamiento batazo por el centro y si señores si señores segunda victoria de los seis cuatro a dos cuatro a dos cuatro a dos cuatro a dos segunda victoria consecutiva y ahora si lo puedo decir cinco victorias cinco victorias que puedo decir de mis jugadores nada pues están jugando como tienen que jugar y estamos a 5.5 juegos de cazar a los ángeles vamos que se puede bien espero que hayan disfrutado este capítulo de MLB Mobile Gamer un poco más largo porque estuvo demasiado dramático y no pudimos cortarlo un poquito pero bueno les dejo ahí el sufrimiento a ustedes también y que también le pasen bien un abrazo a todos y que tengan un buen día recuerden a quienes no están suscritos suscríbanse dennos un like por favor nos sirve de mucho y también les regalamos un tremendo abrazo y las gracias por preferirnos se despide en sin dolor no hay victoria MLB Mobile Gamer nos vemos nos vemos nos vemos nos vemos ¡Gracias!